¡Suscríbete al canal! Ya que vamos ganando tu increíblemente en esta partida pues vamos ganando ¿Cómo? ¿Cómo? ¿O por qué? Pues no lo sé pero vamos ganando viejo y eso es que es lo más increíble. Hostia loco se metieron con todo ¿Eh? ¿Dieron la vuelta o se fueron? ¿Estoy solo? ¿Estoy solo? Excelente Vale, vale, bien, bien, bien. A más suerte que me van a decir a mí también, buen loco. Eh, mira donde estaba escondido la rata de cloaca. ¿Dónde estaba escondido? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Te dolió a morir hijo o qué? ¡Ojo! ¡Uy buenísima! Por atrás está uno, quedó uno por atrás ¡Buenas! 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 Aquí está ¡Baja papi! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Maldita ratita! Mátalo, mátalo Buenísimo, mátalo, tocadísimo, mátalo Hijo, está tocado Joder, mira este men Fantasmita, ah, creo que es el man Que me quería agregar o no sé qué, algo así Si lo matas te acepto, eh Atrás, 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 hijo, atrás, atrás Oh, excelente, papi Increíblemente Gente, increíblemente Vamos ganando ¿Cómo? No sé Pero vamos ganando, loco ¿Cómo ves? Buena ¿Por qué es mi recio? ¿Por qué es mi recio? ¿Por qué es mi a lo full? Mátalo, toretín Mátalo, toretín, mátalo Quiero quedar en primer lugar, eh Yo quiero... Quiero quedar en primer lugar Yo, 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 yo Y vamos a ganar el día de hoy esta partida Con lo cual es bastante genial Buenísima Ya nomás quedan Mari Durarda Y el otro El man este Buenísima, toretiño El toretiño Cinco de dos Increíble Ganando muy fuertemente Muy fuertemente Puro dualero Papi Puro dualero Rico Y seguimos el relajo Traca, traca La machaca Ustedes tuvieron Básicamente Ustedes tuvieron la culpa Que quitaron dual Que quitaron este Abajo y arriba Abajo y arriba Y yo también me metí A lo puro tonto, man A lo puro tonto Nos metimos Sinceramente Yo creo que esta partida La vamos a perder Porque nos metimos ahí Córrete, córrete Métete, métete Rápido, rápido, rápido Métete Queda uno No más Ahí debe de estar Ahí debe de estar Por ahí Por ahí Por ahí Aquí está Aquí va a seguir No, no se escucha Ni No 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 No, no se escucha Ni por ningún lado Yo creo que este dio La vuelta por base Sí, ahí está En base Abajo, abajo Míralo Atrás ¿O no? Sí Ya lo he visto Ahí va a estar Sinceramente Todos nos metimos ahí Y nos dieron Dun 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 Por el tron tron No hay bomba Ah, no les he enseñado El armamento que traí Pues este es el armamento Especializado Mortal Nivel Dios Creo que el traemos Es este de aquí Bueno Vamos para acá Vamos, 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 vamos Gente, vamos Vamos, gente Vamos Vamos Manos a la obra En una sola maniobra ¿A dónde vamos A matar A matar A mapa ¿A dónde vamos A matar A mapa Esa es la actitud Papi Esa es la actitud De matar Polluelos Eh, 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 eh Solo no me puedo matar Eh Mío, los parados Están más atrás Están más atrás El maldito Oye, están más atrás Buenísima Oh Te mató en serio Manches Bueno Uy, si le había Ah, era el primero Que le había dado Uno contra dos Los pollitos Mandan Papi Ojo Sí, se la hizo Mira el otro Y la cabecilla Del otro Y donde está arriba Mira Increíblemente Pudo haber salido Disparando Pero ni siquiera Eso hizo Vamos ¿Se acuerdan La que hacíamos Con el Kappa Y con Con Shizumarine Y con todos aquellos Mira, mira, mira Es que me pongo nervioso Men La maldita mano Me tiembla Loco La maldita mano Me tiembla Me tiembla Para poderlos matar No sé por qué Men Bueno Ya le ganamos Sinceramente Una muy buena partida Así que A ver Que tal Los va a Ojo Uy, se les va a ir Que no se les vaya Ese polluelo Bueno Pues eran Pues eran Tuyos Sinceramente Eran Tuyos Y si no Los mataste Pues porque Eres un Mira El otro Excelente Vale Dos arriba Dos abajo O lo más seguro Que el estrella Este dé la vuelta Bueno Pues creo Que no Dio la vuelta Con Va arriba Y los dos Se van Para allá Si Ah vale Vale Dije Los dos Se van Para allá Perfecto Ojo Ojo Con el Fantaminta Le decían Que era Hacker Ahí Buenísima Papi Uy En primer lugar Uy Que rico Papi Uy Uy Así que Dale like Comenta Comparte Y suscríbete Y bueno Pues nos vemos En el siguiente Gameplay A ver si no Ah Digo A ver si Se ha cambiado El equipamiento Básico ¿Verdad? Pues no Traía máscara Tuy Increíblemente Por eso es que Me hacían baja Tan rápido Bueno Nos vemos En el siguiente Video Dale like Comenta Comparte Y suscríbete Y si no Estás suscrito Pues activa La campanita Notificación Dirás Así se dice Pues no No se dice Así Pero bueno Hasta el próximo Video Y se les Quiero En serio Hasta Bye